Me he dado cuenta de que me basta estar con los que uno quiere, me basta demorarme al atardecer con aquellos que quiero, me basta sentir la hermosa carne, la carne que es curiosa, que respira y que ama. Y así con Walt Whitman damos comienzo a Al Margen del Tiempo de Hoy. Bienvenidos. Vengo de las alturas de tus nalgas, hacia el oro que se derrama y se me enreda, tú te vuelves pidiendo al cielo, apuntando a la luz con flores, y como las arillos son los sabores en tu jardín de anhelo. Ando como hormiguita por tu espalda, ando por la quebrada dulce de la seda. Vengo de las alturas de tus nalgas, hacia el oro que se derrama y se me enreda, tú te vuelves pidiendo al cielo, apuntando a la luz con flores, y como las arillos son los sabores en tu jardín de anhelos. Ando como hormiguita por tu espalda, ando por la quebrada dulce de la seda. Esto es Al Margen del Tiempo. En Ferretería y Materiales Richuza llegó la Navidad. Nos deja el búho de Santa María, mamá Carmen, apurate. El más grande stock en pinturas del Estado Falcón, con los precios más bajos. Llegó la hora de pintar la casa, y los colores de moda solo los tiene Ferretería y Materiales Richuza. Ferretería y Materiales Richuza, en la Avenida Los Médanos, esquina Tres Platos en Coro. ¡A pintar la casa! El buen gusto, la música, el ambiente, y sobre todo su especial gastronomía, hacen de la Floresta Resto Bar, un sitio único en la ciudad de Coro. La Floresta Resto Bar, concebido para pasarla bien, rodeado de detalles y gastronomía fusión. La Floresta Resto Bar, la fusión del buen gusto. Campos de la Floresta, muy cerca de la Universidad Politécnica Alonso Gamero en Coro. La Floresta Resto Bar. El Centro Clínico Radiológico Dr. Víctor López Rosel, es la experiencia en imágenes de todo el estado Falcón. Rayos X, ecosonogramas, el diagnóstico exacto que dan años de estudio y experiencia. Centro Clínico Radiológico Dr. Víctor López Rosel, la experiencia en imágenes en el estado Falcón. Planta baja de la Clínica Virgen de Guadalupe en Coro. Centro Clínico Radiológico Dr. Víctor López Rosel. La tienda El Gancho es su agente autorizado digital en Coro. Teléfonos inteligentes de última generación y con los precios más bajos del mercado. Además de la seriedad y buen trato que dan más de 20 años de experiencia. La tienda El Gancho, regalos, accesorios, computadoras, tablets, routers de nueva generación y doble banda. Además de la gama más grande de teléfonos móviles de la ciudad. La tienda El Gancho, planta baja del Centro Comercial Costa Azul en Coro. Clínica Virgen de Guadalupe. Su salud en las mejores manos. Si usted busca un lugar donde la seriedad, el profesionalismo, la más alta tecnología en equipos médicos de última generación, la responsabilidad social y la sensibilidad humana se unan, ese lugar es la Clínica Virgen de Guadalupe en Coro. Su salud en las mejores manos. Clínica Virgen de Guadalupe, Avenida Tirso, Salabarría, frente al terminal de pasajeros en Coro. Esto es Al Margen del Tiempo. Hoy no quiero estar lejos de la casa y el árbol Hoy quisiera estrechar mi ciudad sumergida Boca de los corales, alma de las esponjas, dureza de las piedras que se encuentran a veces, ojos de las estrellas de mar y los peces. Hoy te quiero cantar más allá, más allá de donde ha de llegar la canción. ¿Cómo voy a cambiarle el color a una ola? ¿Qué se puede querer si todo es horizonte? Que le voy a enseñar a la suma del viento Que le puedo objetar a una noche estrellada Con mi vela amarilla y mi proba emparchada Hoy te quiero cantar más allá, más allá de donde ha de llegar la canción. Hoy no quiero estar lejos de la casa y el árbol Cada rizo del suelo es un sueño contado Algo como un recuerdo, una imagen, un beso Y en la espalda del día se queda ese algo Hoy no quiero estar lejos de la casa y el árbol Hoy te quiero cantar más allá, más allá de donde ha de quedar la canción La canción, la canción, mi canción Esto es Al Margen del Tiempo Hoy sonríe mi corazón Hoy por fin ha salido el sol Todo es luz, amor e ilusión Hoy mis ojos brillan de emoción Hoy el tiempo cayó ante mis pies Hoy he sido lo que quise ser Hoy estoy como quise estar Aunque estoy comenzando otra vez Volveré De nuevo a intentar Esta vez con más fuerzas que ayer Solo así Podré demostrar lo que vine anhelando hasta hoy Solo así Y después Tengo un saludo Sébastro Yo 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 еще Yo 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 Volveré de nuevo a intentar esta vez con más fuerzas que ayer Solo así podré demostrar lo que vi de anhelando hasta hoy Creo que una hoja de hierba no es menos que el día de trabajo de las estrellas Y que una hormiga es perfecta Y un grano de arena y el huevo del régulo son igualmente perfectos Y que la rana es una obra maestra, digna de los señalados Y que la zarzamora podría adornar los salones del paraíso Y que la articulación más pequeña de mi mano avergüenza a las máquinas Y que la vaca que pasta con su cabeza gacha supera todas las estatuas Y que un ratón es milagro suficiente como para hacer dudas de seis trillones de infieles Una hoja de hierba de Walt Whitman Mentiras dicen tus labios cuando me besan Visiones ven tus ojitos cuando me miran Mentiras llenas de amores que me melezan Visiones que justifican cuánto delirias Mentiras hay que anhelamos que nos las digan Y visiones que son en sueños de una ilusión Mentiras como las tuyas que me miran Las ondas penas que me desgarran el corazón Mentiras hay que anhelamos que nos las digan Y visiones que son en sueños de una ilusión Mentiras como las tuyas que me miran Mentiras como las tuyas que me mitigan Las ondas penas que me desgarran el corazón Tú me quieres engañar Y tú me quieres engañar Tú me quieres engañar mulata Tú me quieres engañar Tú me quieres engañar Y tú me quieres engañar Tú me quieres engañar mulata Tú me quieres engañar Tú me quieres engañar Y tú me quieres engañar Tú me quieres engañar mulata Tú me quieres engañar Tú me quieres engañar Tú me quieres engañar Tú me quieres engañar mulata Tú me quieres engañar Tú me quieres engañar Ay, tú me quieres engañar Tú me quieres engañar, mulata Tú me quieres engañar Tú me quieres engañar Ay, tú me quieres engañar Tú me quieres engañar, mulata Tú me quieres engañar Tú me quieres engañar Ay, tú me quieres engañar Tú me quieres engañar, mulata Tú me quieres engañar Esto es Al Margen del Tiempo ¿Dónde me llevan los pies de mi niña? ¿Dónde me llevan los pies de la vida? ¿Dónde me llevan los pies de mi niña? ¿Dónde me llevan su cofre de risas? Anoche sentí cosquillitas Era su alma pequeñita que se metí en mi alma ¿Dónde me llevan los pies de mi niña? ¿Dónde me llevan los pies de mi niña? ¿Dónde me llevan los pies de mi vida? Cocheticos ocios De niños comiendo Si comieran todos Los niños del mundo Qué feliz me harían los niños del mundo Si comieran todos los niños del mundo Qué feliz me harían los niños del mundo Si comieran todos los niños del mundo Mariamonito canta Su canción de la vida Su canción de la vida Muñequita de trapo Comiendo 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 tu sopita Qué feliz me harían los niños del mundo Si comieran todos los niños del mundo Donde me llevan los pies de mi niña, donde me llevan los pies de la vida Donde me llevan los niños del mundo, a regar por el mundo su cofre de risas Donde me llevan los pies de mi niña, donde me llevan los pies de la vida Esto es Al Margen del Tiempo ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Cuando yo te vuelva a ver No habrá más penas ni olvidos La ventanita de la calle de Arrabal Donde sonríe una muchachita en flor Quiero de nuevo yo volver a contemplar Aquellos ojos que acarician al mirar En la cortada más maleva una canción Dice su ruego de coraje y de pasión Una promesa y un suspirón He borró una lágrima de pena Aquel cantar Mi Buenos Aires querido Cuando yo te vuelva a ver No habrá más penas ni olvidos Esto es Al Margen del Tiempo No le ofreció la luna Le dijo solo quédate conmigo No hay fortuna Que valga el corazón que te daré Ya dudó un momento Y luego contestó que sí Pero sin juramentos Que no Vas a saber después cumplir Y si de verdad me amas No habrá casorio Para que con dos en una cama Sobran testigos, cura y juez Y viviremos lejos Del tráfico y la polución Mejor llegar a viejos A la sombra de algún sauce llorón Le regaló un anillo De quita y pon que unen sin atar Y levantó un castillo De arena fina junto al mar Sus dos hijos dudaron Entre el dinero y el saber Llamaron al primero Caín y al Benjamín Abel Lo leí Lo soñé Lo viví Lo inventé Mi cuento de momento empieza bien A ver lo liquidaron Y el crimen nunca se aclaró Apenas se quedaron Solo ya Caín y su ambición Montaron un negocio En el terrenito de papá Menudo par de socios Caín Demoliciones S.A. Hicieron del castillo Hicieron del castillo Un bodrio de urbanización A que le den sencillo Se llama ahora Nueva York Los dos viejos se hospedan En un hogar de la tercera edad El hijo que les queda Les manda mazapán por Navidad No conté No conté Tal cual fue Como haré Que al final Los cuentos que yo cuento Acaban tan mal Los cuentos que yo cuento Acaban fatal No soy yo Obladí Obladá Los cuentos que yo cuento Acaban son mal ¡Ya ha pasado! Colorín Colorado El cuento que yo cuento Se ha acabado Esto es Al margen del tiempo Apoyo el arco Suavemente Entre las cuerdas Y atacó Con toda naturalidad Mi fa Mi re Do re Mi fa Y uno por uno Desgrano Cada pasaje Con preciso Y afilado Bisturí Fa Sol Fa Mi re Do re Mi Y contagió Los cuatro vientos Las risas Y los lamentos De la sangre Puesta en pie Sol Sol Fa Mi re Do re Cual grillo En celo Que reclama Su pareja Señalando Estoy aquí Fa re si la Fa dos si la Sol Sol La si Déjalo todo Y sígueme Trinaba mágica La voz del músico Pariento música Música Bendita Bendita música La dos si si la son La A consecuencia A consecuencia de una osada pirueta Que el intérprete salvo con frialdad M? Mi fa Mi fa Mi re Do re Mi fa Mi corazón Echó a volar Como un cometa Presintiendo Que rondabas Por allí, fa, sol, fa, mi, re, do, re, mi, y con la angustia y el talento del último movimiento anduvo buscándote, sol, la, sol, fa, mi, re, do, re, y en los impares del segundo anfiteatro te encontró y volvió a por mí, fa, re, si, la, fa, do, si, la, sol, sol, la, si Déjalo todo y sígueme Trinaba mágica la voz del músico Pariento música Música Bendita música La dosis y la sol La